¡Eh, je, je! Aquí está el folclor de nuestra tierra con la San Juan de Betulia con la San Juan de Betulia para José Duarte y María José Sotelo Suárez los hijos de party y stick ¡Ay! ¡Profesor Carlos Rafael Salazar, nuestro amigo! ¡Profesor Carlos Rafael Salazar, nuestro amigo! Con cariño para Isabel Sofía y Mariana Pájaro las consentidas de Jorge Luis ¡Profesor Carlos Rafael Salazar, nuestro amigo! ¡Profesor Carlos Rafael Salazar, nuestro amigo! ¡Profesor Carlos Rafael Salazar, nuestro amigo! ¡Baila, corro y cumbia, no envejece! ¡Se los dice Miguel Pérez! ¡Profesor Carlos Salazar, nuestro amigo! ¡Profesor Carlos Salazar, nuestro amigo! Gracias por ver el video.